Hola chicos y chicos, ¿cómo están? La actividad de esta semana va a consistir en reconocer los diferentes tipos de líneas del lenguaje plástico visual que son las líneas curvas, la vertical, la horizontal, la ondulada, la quebrada, la diagonal Estas líneas las van a reconocer en elementos artificiales o naturales Ustedes tienen que seleccionar un elemento, ya sea artificial o natural que seguramente a estos contenidos lo han visto con el profe Juan de Educación Tecnológica En este caso yo elegí este elemento natural, que es una planta Es una penquita que a mí me encantan las penquitas Bueno, como nosotros podemos observar, esta planta tiene líneas, ¿sí? Más que nada prevalecen las líneas curvas Podemos ver por dentro pequeños circulitos, puntos ¿Bien? Lo que ustedes tienen que hacer es observar, mirar bien en detalle este elemento y dibujarlo en una hoja blanca Yo acá ya tengo preparada la actividad ¿Sí? Acá dibujé esta penca, teniendo en cuenta las líneas Y por dentro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pintarlo con líneas ¿Sí? Rellenar con líneas No hace falta que lo pinten de la manera que ustedes lo saben pintar ¿Sí? Con las diferentes líneas que hay en la teoría que dejé en la plataforma Línea quebrada Horizontal Curvas ¿Sí? Diagonales Verticales ¿Sí? Pueden utilizar los colores que ustedes quieran y los materiales que ustedes tengan a disposición Y, como siempre, no se olviden el nombre del artista al lado Bueno, espero que les guste la actividad y que se divierta Un beso enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!